Finalmente nos entregaron por lo que veníamos, las deliciosas hamburguesas y además un refresquito. Para poder entrar a Kitsania tenemos que pasar primero por el filtro de aeropuerto, así que vamos. Este fue el primer Kitsania que conocí hace muchísimos años, iba en la primaria, es verdaderamente nostálgico caminar de nuevo por él. He cambiado tanto, debo decirlo. Bien chicos, ya canjeamos nuestro cheque, nos dieron 50 Kitsos, estos son míos y estos son de Fer, vamos. ¿Qué es eso? Un burrito que te tienes que poner para manejar las cosas con mayor higiene. Para preparar nuestra gelatina primero tenemos que lavarnos las manos. Y la estación está aquí atrasito, de cuatro en cuatro. Estoy a punto de rellenar mi gelatina, allá atrás tienen de muchos sabores y muchos colores para que lo puedas rellenar como tú quieras. A ver las bolsitas. Ahí estas son las bolsitas, están súper bonitas. Miren, ya tenemos nuestra gelatina, yo la escogí de mora azul. Ahora nos encontramos en el Salón de Juegos de Juegos de Juegos. Y la verdad es que está súper padre, pueden hacer muchísimas actividades, hay muchísimos juegos. Hay hockey, hay billar, te puedes venir a sentar a echar unos jueguitos de mesa y unos traguitos, de traguitos de Juegos. Bueno, la verdad está bien padre, se los recomendamos. Estamos a punto de entrar, bueno, ya se ve en el outfit, pero vamos a preparar una hamburguesa. La verdad es que iba a ser una tortura para la idea de que me viera preparar mi hamburguesa. Prepararemos dos, una para ahí y una para ahí. Ahora tenemos que proceder a ponerle katsu, tenemos pepinillos, tenemos un poquito de cigüeya. Miren, les voy a enseñar los detalles súper cool que nos encontramos. Y en la parte de aquí tenemos las paridoras. La verdad no creo que sea así. Pusimos solo pepinillos y katsu. El líder no quiso ni su boya ni pepinillos, entonces creo que se va a comer la carne. Ay, miren, nada más. Para que no digan que no trabajamos en McDonald's. Todo el lófito. Miren, finalmente nos entregaron por lo que veníamos. Nuestras deliciosas hamburguesas. Y además un refresquito, eh. Son otras secciones que les queramos enseñar. Ahora estamos en el área de descanso para papás. Aquí pueden ver su computadora, estar un rato en los sillones. Realmente hay muchas actividades. De hecho también hay acceso a internet, hay libros, hay televisión. Si traen a sus hijos, aquí pueden pasar el rato. Les tenemos una sorpresa. Venimos a preparar un rico chocolate aquí en Carlos V. Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos, ya lo saben, para tener una muy buena higiene. Miren, aquí este chocolate va a tener el logo de Carlos V y el de Kitsania. Así que vamos a hacer un chocolate de Carlos V con Kitsania. Este es mi chocolate y ya pasó por el proceso de refrigeración. Pues ya está listo para comer. Ya está listo para envolverlo y comer de nuevo. Entéñamelo. Y ahora vamos a envolverlo. Lo único que no me gusta de venir a Kitsania es cuando ponen la canción. ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir que ya nos vamos? Porque mi corazón se rompe y nos tenemos que ir, pero no hay de otra, no hay opción. Pero estamos muy contentos, las actividades nos gustaron muchísimo. Tenemos muchas ganas de enseñarles Kitsania Santa Fe. La verdad es que la experiencia sí cambia, no son las mismas actividades. Sí, no son las mismas actividades que se van a encontrar en Kitsania Cuculto. Entonces yo personalmente les recomiendo McDonald's, me voy bien. Yo les recomiendo Carlos V y el Gansito, si pueden pasar, vayan. Si el video les gustó no olviden darle like. Ayúdanos compartiéndolo. Y escríbanos en la parte de los comentarios qué otro lugar les gustaría que visitáramos y sin falta nosotros los subimos. Somos Fer y Eli. ¡Adiós! Pues hasta ahora todo increíble en el río Jurásico. Nos acabamos de subir y la verdad es que está increíble. Vas con una balsita, entonces se ve increíble. Es literalmente como en Jurassic Park. Entonces miren, a nuestro costado tenemos unos...